Claro que sí, y los cabos, vamos a platicar de la elección de los cabos. Justamente esta semana estuve en un evento con los candidatos presidenciales y exigían una agenda de seguridad, todos, algo que incluyeron todos, todos, el Bronco, Andrés, Margarita, Ricardo Anayi, José Antonio Mil, la agenda de seguridad en destinos turísticos, y uno de los destinos turísticos más importantes del país, sin duda, es los cabos Baja California. ¿Cómo va la elección en este municipio? Pues mira, hemos platicado ya la elección de los cabos. Allá, sin duda, el resultado de la elección es de suma relevancia para el turismo, como bien dices, esto lo hemos platicado, y fue el foro incluso de turismo, como bien comentas, y la calidad de vida de sus habitantes. En la pelea está el panista y alcalde con licencia, que también se quiere reelegir, Arturo de la Rosa, quien ha sido acusado constantemente de gastarse millones y millones de pesos en lujos, y previo a que pudiera separarse de su cargo, se le acusó de designar recursos públicos para financiar su campaña, cosa que tampoco nos sorprende porque pasa en muchos casos. Pero ya tiene competencia, pues Alejandro Rojas Tirado, candidato ciudadano, apoyado por el Partido Verde, quien le está dando la batalla porque ha crecido enormemente en el municipio, además de que ha realizado muchas caminatas, ha estado cercano a la gente, tal cual por todas las localidades, pero también por el apoyo... Bueno, vamos a ver un videito por ahí. Ahí está, es el video de las caminatas de Alejandro Rojas. Él cuenta con apoyo de empresarios como Enrique Turcot, presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, y otros empresarios que... Qué bueno, qué alegría que la gente de Los Cabos le puede dar continuidad con Arturo Rosas, porque él tiene un perfil, pues digamos, más ciudadano, y finalmente está compitiendo con alguien que ya es alcalde y que parece que no las tiene todas consigo. Claro, pues sin duda todo se va a definir, sobre todo en estas semanas, ya que las campañas municipales acaban de iniciar, aunque parezca que no, acaban de iniciar, y por favor envíenos, si nos están viendo de cualquier otra parte de México, por favor, y no hemos tocado el tema de su municipio, díganos cómo sienten la situación para que podamos hablar sobre eso, porque creo que lo más importante aquí es hacer un voto informado en todos los niveles. Y como dices, es importante que sepan, las campañas locales empezaron en momentos diferentes, ya empezaron en algunos estados, en otros no, y hay que estar muy atentos, porque sí llevan su propio ritmo, hay unas muy cortas, unas que son prácticamente iguales que las presidenciales, pero son todas distintas.